¿Cómo les fue con la tarea? ¿Lo lograron hacer? Yo sé que sí. Y si se quedaron trabados, no se preocupen. Aquí lo vamos a solventar juntos. Entonces, vamos a comenzar a crear esto. Voy a escribir RiverPodTab. Ahí ya lo tenemos rápidamente. Se va a llamar... Bueno, no. Es el RiverPod con clase. Perdón, RiverPodClass. Esto se va a llamar DarkMode. Así les había dicho que se llamaba. DarkMode. Esto va a regresar un valor booleano que por defecto está en False. Si quieren, ustedes pueden poner aquí Boolean para que quede bien claro. Control-S para grabar los cambios. Van a ver que el BuildRunner ya me creó el código. Y también les había dicho el voidToggleDarkMode, el cual va a ser una función en la cual va a tomar el estado y va a ser igual al estado en su forma opuesta, es decir, o inversa. Si estaba en True, lo quiero en False. False a True. Y esto es básicamente todo lo que hay que hacer. Este es todo nuestro Provider. Vamos a hacer uso de él. Vamos a nuestro Provider Screen. Busquen el del DarkMode y voy a ocupar usar ese Provider. Final is DarkMode. Podemos dejarlo así. Rev igual a Watch, paréntesis, DarkModeProvider, punto y coma. Y si esto está en True, estamos en modo Dark. Si está en False, estamos en modo Light. Voy a buscar el botón que aquí lo tenemos. Esto no puede ser una constante porque voy a cambiar este ícono de manera dinámica. Entonces podemos usar un ternario. Si es DarkMode, o sea, si estamos en DarkMode, quiero mostrar la luna, que es el ícono actual. Vamos a hacer un ternario por aquí. Y si no, entonces voy a mostrar el ícono que les había puesto aquí del solcito. Y ahí ya tenemos nuestro ternario en posición. Voy a grabar los cambios. Puedo formatear el código para que se mire un poco mejor. Grabo los cambios y estamos en modo Light y ahí aparece. Pero si yo toco el botón, no pasa nada. No pasa nada porque tengo que llamar el rev.read, paréntesis, de nuestro DarkModeProvider, punto Notifier, punto ToggleDarkMode, ups, ToggleDarkMode, punto y coma. Grabo los cambios. Y ahora ya tenemos ese comportamiento deseado. Si ustedes quieren aplicar el tema, o sea, que esto cambie en la vida real, es decir, que se ponga en modo oscuro o no. Voy a regresar a mi main y en el main voy a tener mi nuevo provider que este lo vamos a tomar de nuestros providers. Creo que no habíamos importado ninguno. O sea, este es el rato que lo habíamos tomado, pero está en otro archivo. Y esto simplemente es colocarlo aquí. Y StartMode. Grabo los cambios y ahora ya van a ver que tenemos nuestro cambio de tema y se ve de esa forma. Ok, ya resolvimos ese y ahora vamos con el del cambio del nombre, el nombre aleatorio. Entonces voy a regresar a nuestro StateProvider y voy a crearme otro. Ok, en este se nos pedía nuevamente RiverPodClass, tab. Se llamaba Username, así les había dicho. Esto regresó en String, tab, tab. Y les había pedido que regresara Melisa Flores o cualquier otro nombre, Flores. Ahora de nuevo, pues me sale más fácil poner aquí un return. Melisa Flores. Me gusta más verlo así, aunque queda mucho su discreción. Y ocupamos un método que se va a llamar ChangeName. Podemos poner void, ChangeName, que recibo un StringName. Abre y cerro llaves por acá. Y ahora ocupamos simplemente decir que el State va a ser igual al name que recibo como argumento. Control S para asegurarme de que se crea el código y ya está. Esto es básicamente todo. Ok, la idea también, por cierto, que persigue RiverPod con sus providers, es que tengamos providers muy pequeños, o sea, providers especializados en una tarea. Y si ocupamos una combinación de los mismos, los podemos enlazar con providers de solo lectura y otras cosas que ya vamos a ver más adelante. Ok, esto es básicamente todo mi Username. Voy a regresar al State Provider, a la pantalla, y búsquense el del nombre aleatorio. Ok, primeramente busquemos el nombre que debería decir Fernando Herrera. Este de aquí, este es el nombre. Entonces vamos a importar nuestro provider. FinalUsername va a ser igual a red.watch, paréntesis del UsernameProvider, así de fácil. Y este Username es el que yo voy a usar en lugar de Fernando Herrera. Username no puede ser una constante. Esto sí puede ser una constante. No va a cambiar desde el momento que lo construyo. Y si usted graba los cambios, ahí va a decir Merisa Flores. Pero ahora vamos a cambiar ese nombre. punto read, el provider es nuestro UsernameProvider, punto Notifier, punto ChangeName, y aquí sería nuestro RandomGenerator, punto GetRandomName, punto y coma. Y eso es básicamente todo. Aquí vamos a mandar un nombre aleatorio. Entonces cada vez que toque el botón, le mandamos un nombre aleatorio y así de fácil ya está funcionando. Nuevamente, esto es súper poderoso. Es muy, muy, muy poderoso que sea técnicamente así de sencillo tener un StateNotifierProvider. Esto no era tan sencillo antes. Sí era sencillo, pero no era tan fácil cuando ya teníamos objetos más complejos. Y si ustedes quieren, en la próxima clase, cuando empecemos a trabajar con nuestro StateProvider más providers, cuando estemos trabajando esta parte y ustedes lo comparan con el video o la sección original de YouTube, que el video que yo les pasé, que yo hice para explicar esto, van a notar que no era tan sencillo hacerlo. Pero sin embargo, siguiendo esta forma con las anotaciones de RiverPod, lo es. Espero que ustedes hayan logrado estas tareas y nuevamente, esperaría que estemos aprendiendo algo más. Recuerden que si este curso y videos de YouTube les está gustando, no se les olvide de darle like, suscribirse al canal, compartirlo con otras personas. Ayúdennos a poder ayudarles a ustedes más para poder seguir creando este contenido y subir más videos y pues llegar a más gente. Y nuevamente, si pueden, apoyen mucho Detalles, que es un proyecto educativo que pues estamos tratando de seguir impulsando lo más posible. Y nos vemos en la próxima clase.